No sé si ahora me estáis escuchando porque la señal estaba fallando, pero lo que os trataba de contar es que yo estaba aquí en los salarios para contar que la gente se estaba dirigiendo al Camp Nou de forma pacífica, andando con algunas pancartas. Y cuando estaba aquí ha venido una persona y me ha puesto todo de excrementos, me ha especificado que eran de burro y me los ha puesto justo a mi alrededor, también me han puesto una pancarta de Spain, Sit and Talk, esto es lo que hemos vivido hace unos minutos. A continuación los Mossos de Escuadra que lo han vivido y lo han visto de muy cerca, estaban pendientes por si tenían que actuar, han venido unos compañeros de una televisión y han venido a hablar y a tratar de dejarnos hacer nuestro trabajo, que es lo único que intentamos hacer, contar lo que vemos. Y los Mossos de Escuadra ahora se mantienen alejados y aquí estamos, este es el ambiente que os podemos ofrecer ahora mismo. Mire ya, tranquilidad, que nos dejen hacer el trabajo, que nos dejen contar que estamos en 10 puntos de directo diferentes intentando trasladar a los espectadores lo que está ocurriendo desde todos los puntos de vista.